... Decía, sus razones tendrá porque... Bueno, pues está bajando con una plataforma de 38 pies Yo traigo una de 53 Pero bueno, para qué hablamos de más, ¿verdad? Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Pues venimos de Hermosillo, cargamos postes Vamos para los 20 de Chihuahua Por cierto, vamos a descargar un lado de Castores Pero yo no lo descargo Dejo la caja en patio Y ya se encargan los de Paco y descargarla ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Uy, hago esto esta carretera, ¿verdad, chicos? ¿Qué opinan ustedes? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!